A sólo tres días de prestar declaración ante el juez por el cobro de comisiones en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia y tras conocerse su imputación por un presunto delito de alzamiento de bienes, Luis Medina continúa completamente desaparecido. El que sí está presente es su hermano Rafael Medina, que ha vuelto a dejar claro que su intención es la de mantener la prudencia. Por favor, muchísimas gracias, no voy a decir nada, te lo agradezco. Evitando dar la cara por su hermano y desmarcándose totalmente de sus negocios, presuntamente fraudulentos. Por favor, que me dejéis, que yo no tengo nada que ver en esta historia. ¿Es tu hermano? Efectivamente, y te estoy pidiendo que no voy a hablar nada. Se desconoce si Luis continúa en Portugal con su madre o si se encuentra en Marruecos practicando surf, pero lo que está claro es que no ha regresado a Madrid todavía para preparar la declaración tras la querella de anticorrupción. ¡Suscríbete al canal!